A principios de los 70, Hugh era un mal estudiante. Eso cambió después que Laurie se uniera al equipo de canotaje del colegio Eden, donde aprendió el valor de la disciplina. En 1977, Hugh quedó en primer lugar en el Campeonato Nacional Juvenil y de cuarto en el Campeonato Mundial Juvenil de Finlandia. En su adolescencia pasó de ser un niño pequeño a un joven atlético y el canotaje le sentaba perfectamente y le encantaba. De verdad le gustaba. Las aptitudes atléticas de Laurie le hicieron ganar un cupo en la Universidad de Cambridge, donde estudió arqueología y antropología y remó en uno de los equipos juveniles de su escuela. Tanto Oxford como Cambridge están muy interesadas en tener gente que reme en sus universidades debido a la regata anual que ha tenido lugar por más de 100 años. Y Hugh fue muy afortunado en obtener un lugar en la Escuela Selwyn de Cambridge, casualmente la misma a la que asistió su padre, gracias a sus aptitudes para el canotaje. El padre de Laurie, Ronald, fue miembro del equipo campeón de canotaje de Cambridge en 1936 y 1937, pero Hugh descubrió el éxito deportivo de su padre por accidente. Un día, Hugh estaba hurgando en el ático, buscando unas cosas viejas y limpiando, y encontró una caja, y dentro había una media vieja. La sacó y sintió algo dentro. Miró y para su asombro era una medalla de oro olímpica. Fue en ese momento que descubrió que su padre había sido un remero exitoso y que había ganado una medalla de oro en las Olimpiadas de 1948. Laurie quedó atónito ante tal revelación. No había querido estudiar medicina como su padre, pero ahora esperaba poder impresionarlo convirtiéndose en remador de clase mundial. Bueno, creo que Hugh quiso agradar a su padre y comenzó a salir bien en la escuela, pero, por otro lado, creo que lo que le alegraba a su padre era el éxito de Hugh en el canotaje. Laurie entrenaba durante horas todos los días para aumentar su rendimiento, pero en 1979 comenzó a sentirse sin energía. Hugh estaba demasiado cansado y letárgico. Los doctores le dijeron que tenía mononucleosis. Tuvo que dejar el canotaje porque tenía fiebre glandular. La mononucleosis es una enfermedad que dura meses, y ese fue un duro golpe para él. No pudo continuar remando, y creo que eso le desbarató todo. Creo que hace poco dijo algo sobre que no había que hacer planes a futuro porque eso no funciona como uno quisiera. Laurie no hacía nada debido a su enfermedad. Sin el riguroso horario de entrenamiento, Hugh estaba aburrido e inquieto. Por lo general, mataba de risa a sus compañeros con sus bromas y chistes. Sus amigos lo animaron para que audicionara para el club de teatro de Cambridge, Footlights. Footlights es famoso por descubrir comediantes de clase alta, y si se quiere, de clase media alta. Gente como Peter Cook y Alan Bennett, The Beyond the Fringe, la película favorita de Footlights. Hay una larga tradición de comediantes famosos que han presentado alguna vez su material en Footlights, y que de allí han sido lanzados a mejores cosas. Este lúgubre sótano es en realidad la entrada al club Footlights. Aquí es donde los miembros del comité se reunían cada año, incluyendo a Hugh, en el 79, 80 y 81. También se reunían cada semana a ensayar y escribir sus comedias y las presentaban aquí. Cuando comenzó en Footlights, uno de verdad se daba cuenta que había encontrado a sus almas gemelas. Había hecho amistad con sus compañeros del canotaje, pero había otra faceta de su personalidad esperando salir a la luz, la comedia. Había pasado más de una década desde que Hugh ganara el premio del teatro de la escuela, cuando tuvo un papel en la comedia musical de Footlights, Aladino. También se ganó el corazón de su coprotagonista, una actriz de 20 años de edad llamada Emma Thompson. Emma Thompson cuenta cómo es estar y actuar con Hugh, y dice que es el sujeto más gracioso que jamás haya visto. A uno le da la impresión de que la base de su relación era su mutuo sentido del humor y pasión creativa en el escenario. La relación romántica de Hugh con Emma Thompson no duró mucho. Creo que se dieron cuenta temprano que no eran buenos como pareja, pero sí grandes amigos, y desde entonces son muy unidos. A medida que Lowry se recuperaba de la fiebre glandular, se involucró más aún en Footlights, donde escribió y protagonizó muchas comedias. Cayó dentro de un grupo de actores con mucho talento, y ahí prosperó. No me sorprende que Hugh haya sobresalido en Footlights, porque es un sujeto naturalmente gracioso. Si lo entrevistaras, como ya lo han hecho varias veces, verías que es más gracioso de lo que puedas imaginar. Es muy modesto. Pero no es muy gracioso. Si lo vieras, pone una expresión de perro triste. Las cosas que dice y las caras que pone, la combinación no tiene precio. El estilo cómico y sentido de la oportunidad de Lowry no estaban confinados al escenario. Emma Thompson contó una historia graciosa de la época de Footlights, cuando ellos eran parte del grupo. Estaban regresando a la casa de una obra y escucharon en la radio que la policía estaba buscando a alguien que había sido secuestrado en una camioneta muy similar a la suya. Así que Hugh Laurie, como pasajero, comenzó a patalear como si fuera la víctima, con la esperanza de que la policía los detuviera, pensando que eran los secuestradores. Y fue tan gracioso que Emma Thompson tuvo que parar el vehículo y bajarse antes de orinarse encima. A Lowry le encantaba escribir y actuar en Footlights, pero aún sentía con fuerza, pasión por el canotaje. Le tomó a Hugh meses recuperarse de la fiebre glandular. Apenas el doctor le dio de alta, Hugh volvió al agua a entrenar. Lowry se puso eufórico cuando lo eligieron para remar por Cambridge en la carrera anual contra su eterna rival, la Universidad de Oxford. La gran competencia entre Oxford y Cambridge es la regata anual, festival donde equipos de ambas universidades compiten en el Támesis. El solo propósito del club de canotaje es formar un equipo para vencer a Oxford en la regata anual. En 1980, Hugh Laurie participó, pero perdieron ante Oxford por cuestión de metros y dijo que nunca se ha recuperado de eso. Hugh estaba destrozado y hoy en día, 27 años más tarde, aún no está. Es una de esas cosas que se quedó en él, es algo que nunca pudo superar. Que Oxford derrotara a la Universidad de Cambridge fue un gran golpe para Hugh Laurie y sus sueños de gloria, así que decidió salirse y seguir actuando. Hugh pronto uniría fuerzas con otro brillante comediante. Juntos, se convertirían en las nuevas caras de la comedia británica. Estás viendo Star Trek.